Hola a todos, hoy os traigo este look que es un look muy rápido, lleva bastante luminosidad en la zona de los ojos, abre mucho la mirada, un eyeliner muy marcado y el rostro bastante sutil. Al final del vídeo tenéis los productos utilizados, así que quedaros hasta el final del vídeo, verlo enterito y vamos allá con el paso a paso. Comienzo utilizando un serum de arroz que lo que va a hacer es no permitir que se me dilate tanto el poro a lo largo del día y que no me salgan tantos brillos. Es un serum matificante. Voy a utilizar también un bálsamo para refinar el poro justo en las zonas donde yo tengo el poro más abierto, que son estos laterales de la nariz, la propia nariz, la base de la frente y la barbilla. Voy a utilizar una base muy ligera, una Face & Body y la voy a aplicar con las manos. Es una base que sirve tanto para cara como para cuerpo, por eso Face & Body. Y queda muy ligera pero se puede modular, cuanta más cantidad o más capas demos, más se nota. Pero en principio lo que quiero con esta base es unificar el tono de la piel sin aportar cobertura. Vas a aplicar el corrector, aplico sobre todo por la zona de la ojera que es donde tengo más oscuridad. Doy unos toquecitos con el dedo y de esta manera la yema del dedo al estar caliente termina de fundir el corrector con la base de maquillaje. Y lo aplico también en aquellas zonas que veo que puedo tener alguna pequeña rojez. Una vez hecho esto me gusta sellar toda la zona de la ojera con polvo, voy a utilizar polvo suelto. Y un poquito el párpado. Como lo siguiente que voy a hacer ya es el maquillaje de los ojos, dejo digamos que toda esta zona ya maquillada, preparada y mate para maquillar los ojos. Utilizo una prebase de párpados para que se quede ahora fija la sombra, hoy vamos a utilizar sombras en crema. Voy a utilizar tres tonos de sombras en crema y las voy a aplicar con los dedos, para que veáis que es muy fácil la aplicación y que vamos a hacer de esta manera un maquillaje muy rápido. Comienzo por la más oscura que es un tono burdeos. Y lo que hago es ponerlo justo en el extremo del ojo y voy a intentar difuminar un poco haciendo la cuenca. A toquecitos, arrastrando muy poquito, muy suavemente. A toquecitos, arrastrando muy poquito, muy suavemente. Ahora voy a utilizar un tono más rosa y lo voy a aplicar justo en el centro. Al aplicarlo a toquecitos lo que hago es ir difuminándolo y se va fundiendo con el tono anterior. Y por último voy a aplicar un tono dorado justo en la zona del lagrimal para dar más luz a la mirada. Marco la línea de agua con un lápiz color Carmen. Con un pincel tipo boli y una sombra marrón clarita marco la línea de pestañas inferiores. Con un pincel biselado y un eyeliner en crema, un tipo cremoso, que hace un eyeliner bastante marcado. Trazo de lo exterior hasta el interior, más o menos hasta la mitad. Y relleno. Bien pegadito a las pestañas. Para trazar el rabillo, digamos, y que quede bastante estilizado, lo que hago es apoyar el pincel aquí al final del ojo y tirar hacia afuera. Ahí ya lo tengo marcado y ahora ya le termino de dar forma. Le dejo también lo más finito posible desde el interior hacia el lagrimal. Lo mismo para el otro ojo, empiezo del exterior hacia la mitad del ojo. Relleno. Lo estiro. Lo defino. Y lo llevo fino al lado de mal. Rizzo y maquillo las pestañas. Al haber puesto el lápiz blanco en la línea de agua y marcar bastante las pestañas, lo que hacemos es agrandar mucho los ojos. Paso a maquillar las cejas y a fijarlas. Paso ya al rostro, lo maquizo con polvos sueltos. Hoy voy a utilizar un colorete tostado en la zona alta del pómulo. Lo hago bastante diagonal pero bastante marcado para que me estilice bastante el rostro. Voy a marcar un poquito los pómulos con un polvo de sol justo donde está el hueso, por debajo, que sería la altura del lóbulo más o menos. Pues ahí marco un poquito y difumino, fundiendo con el colorete y bajo un poquito hacia la mandíbula. También subo un poquito hacia la sien, que quede todo muy difuminado. Voy un poquito en el alto de la frente. De esta manera parece que nos ha dado un poquito el sol en la frente, un poquito en la nariz y en el alto de las mejillas. De esta manera contornamos un poquito el rostro pero también damos un poquito de aspecto bronceado. Terminaría este look fresco con un poco de bálsamo de labios y un poco de iluminador en el alto del hueso de la mejilla. En el centro de la nariz. Una puntita un poco y un poquito por encima del labio. Así quedaría el maquillaje de hoy y ahora sí vamos con los productos utilizados. El serum de arroz que he utilizado es este de L'Occitane. Como os comentaba en el vídeo al principio del maquillaje, lo que hace es dejar la piel mate para todo el resto del día. No sería apto para pieles secas, por ejemplo, yo tengo la piel mixta y me suelen salir muchos brillos y es por eso que me gusta tanto este producto. Así como el siguiente que he utilizado para minimizar todo el poro en la zona de la nariz y la zona T, sería el Porfessional de Benefit. Suele ser más grande pero como lo estoy acabando pues lo tengo así recortado y voy rebañando porque hay que acabar los productos hasta el final, que para algo los pagamos. La base que he aplicado es la Face & Body de Make Up For Ever y el tono que utilizo es el tono número 20. Como corrector, yo lo tengo aquí en este tarrito, es el Pro Longwear Concealer en el tono NW20 de MAC. La prebase de párpados es la de Urban Decay en el tono Eden. Es amarilla y unifica todo el tono del párpado. Como sombras de ojos he utilizado las Color Tattoo de Maybelline. El tono más oscuro es el número 70. El rosa es el 65. Y el dorado es el 5. La sombrita marrón que he utilizado es de la paleta Naked Basics de Urban Decay y es la sombra Naked 2. Está de aquí. El lápiz Color Carne es el Rubón Aparte de Nars. Para marcar el eyeliner lo que he utilizado es el Chromaline Black Black de MAC. Está en crema negro. Y el pincel, por si os ha llamado la atención, para mí es mi favorito y es el 172 de Make Up For Ever. Creo que hace el eyeliner muy preciso y me gusta mucho. Para las cejas, mis dos básicos. El Brow Things en el tono Dark de Benefit y el Brow Drama de Maybelline en el tono Medium Brown. La máscara de pestañas que he utilizado es de Too Faced y se llama Better Than Sex. El polvo suelto que he utilizado para matizar hoy el rostro y la zona de la ojera y todo son los polvos universales de Chanel. Y estos son el tono 25. El coloreto que he utilizado es el Dalas de Benefit. Que veis es muy bonito porque es mate pero es tostadito. Luego ya hemos dado el brillo con el iluminador. Que ha sido el Merillumanizer de The Balm. Y como bronceador he utilizado los polvos Laguna de Nars. Por último el bálsamo que he utilizado es de Eos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este look. Y nos vemos en el próximo. Chao.